¿Querés aprender a modelar en malla gratis? Acompáñanos de la mano de Lautaro Rosas en esta increíble clase donde veremos las bases de este programa. Pero no solo te llevas esta capacitación gratis. Lautaro seleccionará el mejor trabajo de los alumnos del curso para otorgarle una beca del 100% en su taller de creación de escenarios. Y eso no es todo. Seleccionará 4 alumnos más para entregarles una beca del 50% del valor total de su curso. No te lo pierdas. Inscríbite en Buenos Aires Game Week.